Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Irene y esto es Books by Thindered. En el vídeo de hoy os traigo todos los libros que quiero leer antes de que termine el año. Aún no me puedo creer que estemos entrando a finales de octubre. En una semana solo quedarán dos meses para que termine 2024 y entremos en 2025. Por favor, decidme que no soy la unidad que está en una crisis existencia. Pensando en el paso del tiempo, lo rápido que pasa todo. Siento que la vida se me escurre de los dedos, os lo juro. En plan, últimamente estoy como con eso súper rayada. Y también pienso, madre mía, me va a dar tiempo a leer en general todos los libros que quiero leer. No solo antes de que termine el año, sino en general. O sea, tengo tantas lecturas pendientes que quiero leer. O sea, a veces me agobio con eso, os lo juro. Es como que hay tantas cosas que quiero hacer y que quiero leer. El tiempo pasa demasiado rápido, de verdad. Madre mía, lo siento por esta Irene filosófica rayada. Disculpad. Pero bueno, volviendo al tema. Quedando apenas dos meses y una semana para que termine el año. Ha llegado el momento de hacer la lista de los libros que me gustaría leer antes de que termine. ¡Ah! ¡No! Se me ha ido un poco de las manos. Quiero leer demasiados libros antes de que termine el año, de verdad. Como tiene pinta de que el vídeo va a ir para largo, empezamos. Bueno, más o menos voy a ir por orden. Os voy a enseñar primero los libros que voy a leer antes. Y los del final de la lista son los que creo que me voy a dejar más para mediados de noviembre, diciembre. Mi próxima lectura y un libro que quiero empezar mañana mismo es Flores sin reglas de Elsie Silver. El nuevo romance que hubo hoy que ha sacado contra luz, por favor. Me llegó la edición especial ayer y yo no estoy soportando. No estoy preparada. No estoy preparada. No estoy preparada. Es que este libro lo voy a empezar mañana mismo, de verdad. Un romance cowboy. He leído críticas súper buenas de este libro. La gente lo está poniendo por las nubes. Encima voy a ir al evento cowboy que hace contra luz. De hecho, lo voy a grabar todo para el canal y lo tendréis la semana que viene disponible. Entonces, mañana de camino al evento me voy a empezar este libro. Tengo un montón de expectativas. Os contaré qué tal por todas mis redes sociales. Después de este, creo que voy a leer Rey de la Soberbia en la segunda parte de la serie Pecados de Ana Juan. Da el reflejo y no lo veis bien, pero bueno. Hace unos meses yo leí El Rey de la Ida, la primera parte, y me gustó un montón. Es un romance de estos sencillos pero adictivos. Que te bebes en dos días, entonces espero que este sea igual. La edición me parece preciosa. Me encanta. Son personajes de estos de moralidad gris que te obsesionan y hacen que no quieras soltar el libro. O sea, yo necesito ahora mismo cosas así. Antes de que termine el año también quería leer Morder el polvo, otro romance cowboy. Es cierto que este no sé si lo voy a leer seguro, seguro después de Rey de la Soberbia. Porque viniendo de Flores no sé si voy a querer leerme otro romance cowboy tan pronto. Pero bueno, quién sabe. A lo mejor sí porque este libro casi me llega a las 300 páginas. Creo que son unas 280. Típico libro para leerte un sábado que te quedas en casa. Creo que me puede ir muy bien. La portada me encanta. Creo que ya la he enseñado por aquí por el canal. Me da vibes a lectura romántica sencilla y ligera que me voy a gozar. Y amigas, con el siguiente libro no estáis preparadas. Este libro lo voy a leer dentro de poco, seguro. Y es ni más ni menos que la tercera parte de la saga de Magnolia Parks. Es Escoge el camino largo. Mirad, yo seré una popular opinión con estos libros. Pero las portadas me parecen preciosas. O sea, son de las que más me gusta de toda mi estantería. Me encantan las portadas de Magnolia Parks. Me parecen originales. Yo amo la saga de Magnolia Parks. Sé que no he hablado mucho de ella en el canal de YouTube. Le voy a poner remedio, no os preocupéis. O sea, dentro de poco yo creo que haré algún vídeo hablando de estos libros. Porque es que los amo demasiado. Este es el más gordito hasta el momento de toda la saga. En general yo tengo mucho cuidado de recomendar a Magnolia Parks porque creo que son unos libros que o amas u odia. Tenéis varias reseñas igual en mis redes sociales. Pero en general en el primer libro de Magnolia Parks se trata el cliché de la infidelidad. Entre ella y su pareja, que ya no es pareja, BJ. Es como una relación tóxica, pero no rollo after. La autora lo trata todo de una forma increíble. De verdad, a mí me gusta un montón. Pero es cierto que hay gente que no conecta con los personajes. Y luego hay gente como yo que los ama y conecta muchísimo con ellos. Otros libros que quiero leer, sí o sí, antes de que acabe el año. Es la biología de Miriam Mosquera, Todos los ángeles del infierno. Esa es la primera parte y la segunda es Todos los demonios del cielo. Es una biología que se narra en Sevilla, si no recuerdo mal, o bueno, en Andalucía. Que es de fantasía con ángeles caídos. Si me seguís en general sabéis que estoy obsesionada, necesito historias de ángeles caídos. Creo que en general han caído en el olvido. Nunca mejor dicho. Ella y su humor literario, increíble. Me han recomendado muchísimos estos libros, han sido un boom. A la gente le están gustando mucho y tengo mil ganas de leerlos. Creo que el primer libro es de una pareja y el segundo de otra, si no estoy mal informada. Así que estos dos quiero que caigan, sí o sí, antes de que acabe el año. De hecho, con tanto romance va a venir muy bien cambiar un poco de género y leer algo así como más de fantasía. Bueno, este libro sí que sí lo voy a leer en noviembre, seguro. Y es Taming Seven, la quinta parte de la saga de los chicos de Tommen de Chloé Walsh. Amo la saga de los chicos de Tommen, son mis libros favoritísimos de la vida, de verdad. Lloro mucho con esos libros, pero conecto con ellos de forma brutal. De mis libros románticos favoritos, de verdad, os los recomiendo muchísimo. Los cuatro primeros ya están publicados en español. Este es el quinto, que creo que en España sale traducido el día 9 de enero. Pero bueno, si os soy sincera, a mí me gusta más leerlos en inglés, estos en especial. Aquí nos encontramos con la historia de Gypsy y Claire, una de mis parejas favoritas que necesito saber ya qué pasa con ellos. Sí que es verdad que de este libro he escuchado críticas de todo tipo. Al parecer la autora, cuando escribió este libro, pues no estaba muy bien que digamos. Dicen que se nota que es el que menos está como trabajado de los demás o que menos ha profundizado en su historia. Como que se nota que lo hizo un poco obligada. Yo personalmente, como voy con las expectativas un poco más normales por haber visto esas críticas, creo que luego el libro me va a gustar mucho más de lo que creo. Y ya creo que me va a gustar mucho. Pero bueno, os contaré qué me parece por mis redes sociales, yo tengo mil ganas. Además, a mí las portadas, estas son mis favoritas, ¿vale? A mí no me gustan mucho las otras, me gustan estas. Las ganas tengo de leer este libro, en serio. Siguiendo con el mood, Binding 13. Hay un libro del que no os he hablado nunca que me compré este verano y que quiero leer. Y de hecho, a lo mejor este lo leo antes que también se ven, no lo sé. Lo vi hace un montón por Amazon y vi críticas. Y la gente decía que si te gusta Binding 13, este libro lo vas a amar porque son las mismas vibes. Y se llama Say Usual. Esta es la portada, no os puedo decir evidentemente de qué trata porque no lo he leído. Pero sí que he visto muchas críticas y dicen que, en general, si te gusta la saga de los chicos de Tomen, este libro es para ti. Tengo muchas ganas de leer este libro. De hecho, creo que este libro lo voy a leer antes de muchos de los que os he enseñado. Sobre todo porque me gustaría leerlo antes de que se empiece a hacer más conocido y así. No me traigo spoilers porque la gente ya está empezando a conocerlo más. Compré como en agosto y creo que tiene una segunda parte. Pero bueno, no he investigado mucho porque tengo mucho cuidado con los spoilers. Pero sí, yo de verdad creo que lo voy a leer dentro de muy poco. Es que tengo muchas ganas de leerlo. Hay varios libros que también quiero leer en mi Kindle. Mi salvador de este año, mi amor platónico. O sea, mi Kindle es lo mejor que me ha pasado en la vida, os lo juro. O sea, me he vuelto una chica Kindle y soy súper feliz. Y en el Kindle me querría leer el caso de Alaska Sanders, que es del autor Joel Dicker. Es un libro de misterio. Me leí el mes pasado el misterioso caso de Harry Keber y me encantó. Me han dicho que el siguiente es como el de los Baltimore o algo así, pero que no merece mucho la pena. Pero que después está el caso de Alaska Sanders. Me han dicho que es brutal. Así que metiendo algo de misterio también quiero leer ese libro. Sinceramente, en plan, tengo mil ganas. En el Kindle también voy a leer una trilogía de Romance y Mafia que amo y ya os he recomendado varias veces. Es la trilogía Arkady de Angie Sky. Bueno, yo os hablé hace ya unos años de una trilogía de Romance y Mafia que se llama Matar a la Reina. Voy a hacer dentro de poco un vídeo con recomendaciones de Romance y Mafia, no os preocupéis. O sea, que os explicaré todo lo de esta trilogía. Pero básicamente, esta autora tiene como tres trilogías que se narran en el mismo mundo y los personajes están interconectados. Entonces, en Matar a la Reina hay tres libros donde los protagonistas son uno. Luego tiene otra trilogía que se llama Tiziano. Estos libros son Dark Romance, ¿vale? Los de Tiziano son muy duros. En general, todos estos libros son Dark Romance, pero en especial los de Tiziano, cuidado si los vais a leer porque el protagonista es de Moralidad Gris. Es un mafioso, mafioso de verdad. Pero básicamente a mí la trilogía me encantó. Y ya os dije el año pasado que quería leer la de Arkady, que era la siguiente, que es otra trilogía con un personaje que sale en las otras dos. Resulta que está en Kindle Unlimited. Hace poco me los descargué. Así que creo que los voy a leer también en noviembre o diciembre. Madre mía, es que me voy a dar tiempo a leer todo lo que quiero leer. Pero esta trilogía la quiero leer, si o sí, la tengo ya descargada. Antes de que acabe el año, evidentemente también quiero seguir con la saga de Sangre y Ceniza. Ya me he leído los tres primeros libros. Y ahora me voy a leer el primero, el spin-off, porque voy a seguir el orden establecido por la autora. Os voy a hacer también un vídeo del orden de Sangre y Ceniza, no os preocupéis. Lo tengo ya pedido en la librería, supongo que habrán llegado ya, tengo que ir a por ellos. Y ahora a Navidades también quiero leer Besar a un elfo de Tamara Molina, mi queridísima amiga. Tengo mil ganas de leer su nueva novela de verdad, o sea, me la está poniendo por las nubes. Entonces yo necesito hacerme con ella ya, tengo muchas ganas de que llegue ya la Navidad, meterme en casa con una mantita, un chocolate caliente y ponerme a leer Besar a un elfo, sinceramente, de verdad. Aunque os he dicho que el paso del tiempo me da ansiedad, yo necesito que se haya Navidad, o sea, que esto pase y que llegue ya ese momento. ¿Habéis visto la portada? De verdad, o sea, más vibes navideñas, imposible, necesito leerla ya. Y bueno, un libro que voy a leer en noviembre, 100%, es Hijos dorados de Patricia Ibárcena, una de mis mejores amigas del mundo de los libros, y bueno, de la vida en general, Patricia es una de mis mejores amigas. Va a sacar su libro ahora en noviembre y es un Dark Academia que me muero por leer. No lo he leído antes porque me hace mucha ilusión leerlo en físico, vivir como la experiencia de la lectura de su novela al completo. Promete hacerme sufrir mucho, o sea, tengo mucho miedo de Patri porque sé que escribe genial, su cabeza está todo el día pensando en historias y me da miedo a ver qué ha hecho en el libro. Que tengo miedo, creo que lo voy a disfrutar un montón en general, de verdad, creo que va a ser un libro que va a hacer que me explote la cabeza. También, antes de que acabe el año, si no me he muerto enterrada entre libros porque estoy viendo que me estoy pasando un poco con la lista de pendiente, querría leer Entre dos finales de Raquel Arbeteta, una de mis autoras favoritas españolas. Por favor, mirad la portada, lo bonita que es, o sea, esta edición me tiene enamorada. En general me encanta cómo escribe Raquel, yo la conocí por otro romance de época que escribió que se llama Amor y conveniencia y que me encantó, de verdad, súper recomendado, 5 estrellas de 5. Así que tengo mil ganas de volver a leerla. Otro libro que querría leer y que me llegó justo el otro día a casa es Kill Sweet de Penelope Douglas, la tercera parte de la saga de Devil's Night. El primero es Corrupt y el segundo Hideaway. Amigas, estos son unos dark romans que a mí, de verdad, me explotan la cabeza de lo mal que está la gente en estos libros. O sea, yo cada vez que los leo me quedo como medio traumatizada, no entiendo a los protagonistas, no entiendo sus actitudes, no entiendo nada, pero me lo paso muy bien leyéndolo. Porque me río mucho, o sea, yo de verdad estos libros me parecen tan randoms que los disfruto al final bastante. Me gusta como criticarlos, me gusta comentarlo con mis seguidores y con mis seguidoras, así que aunque aquí en este libro tenemos la historia del personaje que peor me cae de todos, que es el de Damon, o sea, no soporto a este personaje, no sé qué me va a contar aquí, que pueda hacer que yo perdone a Damon por cómo es, o sea, Damon me parece de verdad un psicópata. Así que nada, quiero leerlo antes de que acabe el año, también os contaré qué tal. Y por último, pero no menos importante, antes de que termine el año también querría leer Amanecer de Oni, un romántico, así que compré el año pasado y aún no había leído, tampoco os puedo decir mucho de qué va, porque es que no lo he leído, pero me llamaba mucho la atención y me sigue llamando la atención, o sea, tengo muchas ganas de leer este libro. Debo decir que este es de los que más dudo que vaya a leer antes de que acabe el año, porque me estoy dando cuenta de que me he pasado un montón, o sea, tengo muchos libros que quiero leer, no veo el tiempo, no me salen a mí las cuentas con los meses que quedan. Pero bueno, chicas, de ilusiones se vive, este libro en general tiene también buenas críticas, es autoconclusivo, si no recuerdo mal, y yo tengo ganas de leerlo, ¿qué quieres que te diga? Espero que me dé tiempo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. De verdad, no os hacéis una idea, he quitado libros de la lista, estoy un poco agobiada, hay más libros que quiero leer. Tiene pinta de que no me va a dar tiempo a leerlo todo, pero bueno, os iré contando por mis redes sociales qué tal va mi vida lectora, porque estos son los libros que quiero leer ahora. Pero conforme van pasando las semanas, van saliendo más y más libros que he añado a mi TBR, y yo de verdad, o sea, necesito dedicarme solo a leer. Sería la fantasía de mi vida, os lo juro. Dejadme en comentarios si hay alguno de los libros que he mencionado que os apetezca leer, o si los habéis leído ya, decidme qué os ha parecido. Nos vemos el domingo que viene en el próximo vídeo a las 7 de la tarde, y espero que tengáis una muy buena semana. Un beso.